Cuán ciertos son esos cantos, Aleluya, es glorioso que podamos poder cantar de esa manera. Mientras más la luz y el entendimiento va viniendo a los corazones de cada creyente, nos daremos cuenta de la realidad en la que nos conviene estar operando, Aleluya. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos, aquí en diferentes lugares de la tierra, diferentes países. Vamos en Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, La Pampa y bueno, en demás lugares allá Dios los bendiga. Igual en Perú, en diferentes lugares, Lima, Trujillo, Calpa, bueno hay Puno creo que hay hermanos por ahí, Arequipa y bueno, muchos lugares. Dios los bendiga a todos, hermanos en Olmos, Aleluya. Y también otros hermanos en Ecuador, en diferentes lugares de verdad que es una gran obra que ellos haciendo en el corazón de cada creyente en diferentes lugares, Ecuador, hermanos de Galápagos, San Clemente, en Manaví, hermanos de Machala, hermanos de Chiche, Ventanas, ¿no? Se reúnen en Ventanas. Bueno, Milagro, Playa, Guayaquil y muchos lugares. Otavalo también hay hermanos allá que nos permite reunirnos juntos alrededor de la palabra. Igual hermanos en México, en Brasil, en varios lugares. Creemos que la palabra del Señor es tan gloriosa, tan perfecta que va, está cerrando el círculo. Está cerrando el círculo y empezó con Israel y terminará allá este Evangelio. Que Dios esté encendiendo esta, ese fuego, esa columna de fuego en cada corazón. Gloria al Señor. Entonces, juntos vamos a tomar nuestras Biblias. Aleluya. Bueno, hay muchas escrituras que hemos visto, que está tomando lugar. Queremos lecturar Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 8. Apocalipsis. Capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Conectado el sello con la trompeta. El capítulo 10 de Apocalipsis. Aleluya. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como, ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hubo una voz del cielo que me decía, sé a las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Repetimos una vez más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces queremos usar un título. Entrar a nuestro mensaje, ¿no? El misterio de Dios, la revelación del Mesías. En eso consiste el misterio de Dios. Vamos a probar eso. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día que nos das de reunirnos alrededor de la fe, Señor, y el programa de tu Espíritu para enfocarnos en escrituras donde nuestra alma, Señor, operará las virtudes y el poder de tu palabra, Señor, administrada por tu Espíritu para cada corazón, para cada vida, para traernos, Señor, fuera de amnesia, para traernos al punto de extracción, al punto de rapto, al punto de perfección, Señor, donde, como en Oc, haya un pueblo que pueda caminar contigo una vez más, Señor. Por lo tanto, te agradecemos por este día que nos das y con expectativa solemne, Señor, y reverente, tomaremos este tiempo enfocando nuestro corazón en escrituras muy sobresalientes y determinantes para este día, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tomen sus asientos. Entonces, el misterio de Dios consumado es lo mismo que decir la revelación del Mesías o el Mesías dándose a conocer. Entonces, la consumación del misterio de Dios, ¿qué es? La revelación del Mesías. La consumación del misterio de Dios, la revelación del Mesías. ¿Por qué? No puede ser diferente. Porque este versículo dice que cuando el séptimo ángel venga y traiga su mensaje, toque su trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y el misterio de Dios es el misterio de la Biblia. ¿Ve? Es el misterio de Antiguo y Nuevo Testamento. El misterio de la parte que escribió el profeta Moisés y que se encontró con la columna del fuego y también lo que escribió Pablo. El mismo que también se encontró con la columna del fuego. Entonces, ¿pero qué es el misterio de Dios? ¿En qué consiste? ¿Ve? ¿En qué consiste? Entonces, cuando nosotros tomamos los tipos, recuerden estas cosas, nunca podríamos superar ahí. Porque cuando nosotros tomamos los tipos, cualquier tipo, cuando la Biblia prueba que la realidad del gentil no es para que esté en escena, no es para que exista en el mundo de Dios, en el mundo de la fe. Pero fue el rechazo, fue la actitud equivocada de Israel que trajo a Isena, el pueblo gentil. Y Dios lo escondió, Dios escribió esas cosas, porque el misterio de Dios, ¿en qué consiste? En la revelación del Mesías a ambos pueblos. En la revelación del Mesías a ambos pueblos. Recuerde, todos los tipos, todos los tipos revelan y muestran esta cosa sola. Cada vez que el Mesías va a revelarse, los dos pueblos tienen que estar juntos. ¿Se da cuenta? Cuando vos aparece, ahí está junto Esther, Ruth y... Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando aparece Esther, en ella están los dos pueblos, porque esconde lo que es israelita y parece que es gentil. Y cambia de Adas a Esther. Entonces, es ahí donde apareció el esposo para ella. Entonces, observe estas cosas. Cuando dice, el misterio de Dios será consumado, este mensaje, ¿qué es lo que trae? El libro, cuando nosotros entramos, cuando nosotros somos convencidos, por esa voz celestial, por esa voz angelical, de que sin el misterio de Dios, sin el libro abierto, nada cuenta, nada sirve. Y es el libro de redención, y usted se dará cuenta, que redención no solo obtiene la novia. Y no puede ser ella sola. Porque cuando el profeta habló de redención, conociendo que es el libro de redención, él nos volvió al libro de Ruth, Apocalipsis 5. Usted va a hallar eso en el mensaje, la brecha entre edades y sellos, Apocalipsis 5. Y cuando volvemos a Apocalipsis 5, ¿ve? ¿Se da cuenta cuán unidos están los dos pueblos? Cuando hablamos del misterio de Dios, estamos hablando de Israel y la novia. Cuando dice, el misterio de Dios será consumado, ¿qué es? El misterio de Dios, la obra de Dios, la revelación de Dios a Israel y a la novia, o a la novia y a Israel, a los dos pueblos. Por eso es que el profeta dijo este mensaje, está conectado con Israel. Israel espera al mismo Mesías, al cual nosotros entendemos que va a guiarnos al punto de extracción, a donde le llegó a Enoch, a donde le llevó a Elías. Solo él puede hacerlo. Pero no lo hizo, bueno, va a redimir por un lado a Noemí, de una manera independiente, por otro lado, de una manera independiente a Ruth. ¿Se da cuenta que en el libro de Ruth, si redemía a una, tenía que hacer a la otra? ¿Se da cuenta que una redención operaba para ambas? Por eso cuando hablamos del misterio de Dios, estamos hablando de la redención para dos pueblos. Estamos hablando de la redención del pueblo gentil y el pueblo hebreo de Israel. ¿Se da cuenta que cuando José se va a revelar a sus hermanos, no puede hacer ese misterio donde él le va a decir yo soy José, no puede hacerlo solamente cuando está Cenat y gritar, salgan todos de aquí, porque ese grito es el rapto, ese grito es la fiesta de expiación, porque en ese grito, él va a soltar yo soy José y fiesta de expiación toma lugar. Cuando vamos a hablar del misterio de Dios, en realidad vamos a hablar de la séptima trompeta y séptima y séptimo sello. Por eso el misterio de Dios será consumado. ¿Recuerdas las cosas? Entonces, cuando miramos estas cosas aquí, vamos a darnos cuenta que el misterio de Dios es la Biblia y la Biblia en realidad es el programa de Dios para Israel, porque Dios tomó a Abraham y Abraham tenía la promesa y a Abraham se le dio la promesa y a Abraham y su simiente. Pero por la actitud de rara, entonces Dios, de una manera sobrenatural, incluyó siempre en su programa un pueblo que aparecía de la nada, le abrió camino, ¿tipificándose en quién? ¿Tipificándose en Rebeca? ¿Tipificándose en Sara? ¿Tipificándose en Ruth? ¿Tipificándose en Esther? ¿En estos valientes gentiles? Dios abrió siempre una conexión. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros tenemos parte? ¿Cuál es la razón para nosotros tener parte? Si en la Biblia, el programa de Dios solo era con Abraham y su simiente, era con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, que ahora se le conoce como judío, pero no es, Israel y judío son diferentes, porque judío se llamaba el de la tribu de Judá, le viene el nombre judío, pero ahí se generaliza y se dice judío a Israel. Por lo tanto, si en algún momento decimos judío, ya usted tiende que estamos hablando de Israel. El programa en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, por eso que para la hidrolita es difícil creer que hay un programa para los gentiles. Porque en ninguna parte de la Biblia lo dice claramente que hay un programa para los gentiles. Lo dejó escondido en misterios, en símbolos, en tipos. Por eso que el israelita hoy mira y dice, imposible, ¿cómo que va a tener una obra con los gentiles? Trinitarios, ellos saben de dónde vino la Trinidad, Iris o Isis o Siris, y todas esas cosas, la Trinidad Egipcia, la Trinidad Babilónica. Entonces cuando ellos le hablan una Trinidad de Dioses, el judío sabe que es paganismo, sabe que es idolatría. Cuando nosotros somos introducidos al mensaje, nosotros somos introducidos a la revelación del Mesías. Tanto para la novia como para Israel. La gente dice, no, yo ya sé quién es Jesucristo. Vamos a probar eso. Porque cuando el Mesías es revelado, fiesta de expiación toma lugar. El mismo efecto, y voy a probarle que el mismo efecto, al revelarse el Mesías, el mismo efecto que ocurre para Israel, bajo la séptima trompeta, es exactamente el mismo efecto para la novia. El mismo efecto. Era un misterio que el profeta no le entendía. Porque cuando él abrió sellos, y habló un poco de las trompetas, él dijo, las trompetas solo tienen que ver con Israel, y los sellos con la novia. Pero cuando clavó por las trompetas, Dios les reveló, y les mostró, que las trompetas al abrir los sellos, abrió trompetas. Al predicar sellos, predicó trompetas. Ah, qué cosas. Se da cuenta que ese mismo mensaje, se da cuenta que estaba conectado. El profeta predicó, pero no entendía, lo que había tomado lugar. Por eso que él clamaba, por revelación de trompetas. Hasta el año 64, y Dios le dijo, lo has predicado las trompetas. Pero, ¿cómo? Si yo predique esos los sellos, por el mundo gentil. Entonces, cuando él dice, Dios me lo ha revelado, me lo acaba de revelar aquí, cuando él llega a predicar fiestas de las trompetas, en el año 64, él llega a predicar fiestas de las trompetas, entonces, él dice, Dios me lo acaba de revelar. Esas cosas. Usted puede ver, por ejemplo, en el párrafo 155, de las fiestas de las trompetas, fíjese exactamente, dice, en la continuidad de las escrituras, es exactamente lo mismo. Bajo la séptima trompeta, es para Israel, lo mismo, que el séptimo sello, fue para la iglesia. Para Israel, la séptima trompeta, es lo mismo, lo que el séptimo sello, es para la novia. Pero, la única manera de verlo, si usted se da cuenta, la forma en la que el profeta lo habla, dice, nos damos cuenta, que la séptima trompeta, es lo mismo, lo que el séptimo sello fue, para la iglesia. Lo habla, como que el sello pasó, porque es la única manera de verlo, es la única manera de entender el programa de Dios para nosotros, es que entendamos el programa de Dios para Israel. Y el programa de Dios para Israel, siempre ha sido y siempre fue, el Mesías. Ese fue el programa más grande, la expectativa más grande, su Mesías. Israel tiene un problema, en lo natural, bueno, hay árabes que le hacen problemas, en lo espiritual, y para la revelación de su séptima trompeta, ellos tendrán un gran problema, sus rabinos, sus tradiciones. Gente que, de una manera egoísta, solamente hacen lucir algunas escrituras, para probar que, para probar, que no es Jesús el Mesías. Porque todos los rabinos de hoy, están enfocados en trabajar, y probar que Jesús no es el Mesías, tomando ciertas escrituras, porque la Biblia habla, que cuando el Mesías venga, el desierto va a florecer, el león va a comer con la oveja, el lobo va a comer, no va a comer animales, no va a ser carnívoro. Entonces, cuando se le presenta, que Jesús es el Mesías, ellos rápido apelan, y dicen, ¿dónde está el lobo, o el león, comiendo con la oveja, con el cordero? ¿Dónde está el lobo y el cordero? Si Jesús es el Mesías, dos mil años han pasado, y no veo el lobo y el cordero. No veo el templo parado ahí, sobre la mezquita. Esa es una de las profecías del Mesías. Y sabemos cuándo tomar al lugar. ¿Qué de las otras? De Isaías 53. ¿Qué de Isaías 7.14? ¿Qué de Isaías 9.14? ¿Y qué de todos los salmos? ¿Ve? Pero ahora mismo, Israel tiene una batalla, y tendrá una batalla Moisés y Elías. ¿Ve? Los rabinos que se dedicaron a interpretar escrituras, con el esfuerzo de probar, que Jesús no es el Mesías. Y Dios les ha permitido, por cuanto era por un tiempo. Pero cuando llegue la hora, va a ser, el mensaje exitoso en 144.000 israelitas. ¿Ve? El Mesías va a ser reconocido. Entonces, siendo que podemos ver estas cosas, ¿cómo es que la séptima trompeta es lo mismo para ellos? ¿Ve? Ahora, aquí está el punto. ¿Por qué nosotros entramos a nuestro mensaje de esa manera? ¿Por qué directo entramos al séptimo sello? O al primer sello. Porque los siete sellos son nuestro mensaje. No podemos entrar a los sellos. No podemos ver nunca el caballo blanco lo que es. ¿Ve? En su esencia, en la revelación de todo ello, si no entendemos el programa para dos pueblos primero. Porque esa es la forma de entrar a los sellos. Para que lleguen a ser reales. Usted puede decir, ¿es así? Lee el primer sello. Usted va a darse cuenta de dónde se enfocó el profeta. En Israel. Mire el primer sello. Usted va y lo lee. Usted va a darse cuenta. Él dijo, Dios me lo reveló. Y esto no es nada mío. Dios me lo colocó así. Dijo, así Dios me lo ha revelado. Y usted mire dónde se enfocó Dios. Al final, él dijo, el caballo blanco es esto. El mismo adversario, el mismo enemigo que tiene ahora Israel. ¿Por qué? Porque las mismas adversidades que eran para Noemí eran para Ruth. Los mismos problemas, las mismas circunstancias, las mismas bendiciones, el mismo efecto. Era para ambas. Estaban conectadas. Estaban para probar lo que Dios va a hacer hoy día con dos pueblos. Y usted se da cuenta cómo es que la iglesia, la novia gentil, el pueblo de los gentiles para su nombre, empezó en Israel, empezó en Jerusalén. Pues ahí va a terminar. No estamos hablando de 144.000, estamos hablando de la iglesia que tiene que terminar allá. Porque es un círculo cerrándose. Porque es tan poderoso este mensaje que puede abrir ojos de ciegos, que tiene, este mensaje va a probar que no hay maestro ungido para cegar, que pueda vencer a la realidad de la palabra. La palabra ungida para abrir ojos. Ya sea en el mundo gentil, maestros gentiles, en el mundo del iluminacionalismo, en el mundo del catolicismo, en el mundo del mensaje, no podrán hacer frente cuando Dios quiere y ve un corazón sincero y desea ser abierto a sus ojos. Tampoco podrá hacer frente ninguno de los tradicionales rabinos y maestros hebreos, judíos. La palabra va a abrirse paso. ¿Por qué no ha tenido éxito todos estos años en Israel? Dios le dijo al profeta no vayas, no es la hora, pero dijo llegará la hora. El novio vino y empezó con judíos y gentiles. Termina así. Termina así. Ve. Por eso ese es el enfoque. Nosotros, nuestro corazón tiene que ser enfocado allá. El mensaje está enfocado de esa manera. Cuando usted mire el primer sello, porque el profeta dice el, por ejemplo, el párrafo 158 con la fe de las trompetas, ha sido una dura persecución contra Israel, porque ha sido el tiempo en que es llamado de nuevo a la expiación. ¿A dónde a la expiación? Todavía está abajo, dice, la expiación de un cordero natural, porque el verdadero cordero de Dios es la real expiación y lo ha rechazado. Y la sangre ha estado sobre él desde entonces, fíjense, está preparando al pueblo cuán perfectos son la séptima trompeta y el séptimo sello. Juntos, juntos, perfectamente. No hay forma de abrir el misterio de Dios. Por eso el profeta, para abrir los sellos, Dios le mostró el camino de abrir los sellos. Nunca se abrirá si no juntamos los dos pueblos. Si no entendemos, no queda claro que el programa es para ambos. Y la única manera de ver nuestro mensaje es que nosotros veamos los beneficios y las promesas y el programa de Dios para Israel. ¿Por qué? Porque Ruth no tenía ningún derecho de nada. No tenía esposo. No tenía nada conectado con Israel. Era Noemí la que tenía los derechos. Era Noemí la que tenía herencia. Era Noemí la que podía tener redención. No, Ruth. Pero al unir, Ruth, a su amor y su vida, por eso el misterio es tu pueblo, mi pueblo, unió su corazón ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Un pueblo que estaba en desgracia en lo natural, que no le pasaba bien. Un pueblo que le visitó la muerte, que empezó a amar a ese pueblo. Pueblo masacrado. Seis millones de judíos masacrados. Ella entendió dónde estaba, de dónde iba, amó aquello de lo cual iba a venir su entendimiento, de lo cual iba a venir su instrucción para saber cómo operar con vos, para saber cómo acercarse a vos. La séptima trompeta. Por eso el profeta dice lo que fue para la iglesia el séptimo sello es lo mismo para la trompeta. ¿Qué es? La única manera de entender lo que es el séptimo sello es mirarlo desde la esfera de la trompeta. Es mirarlo desde la esfera de Israel porque todas las promesas de la Biblia son para Israel. Por eso dice cuando el séptimo ángel predique él consumará el misterio de Dios pero el misterio de Dios ¿qué es? La Biblia y la Biblia es el programa de Dios para Israel. Esa es la Biblia. El programa de Dios para Israel. ¿Acaso no era el programa de Dios para Abraham y su simiente? ¿No era el programa de Dios del reino para David y su simiente? ¿No viene de David el Mesías? ¿No viene de David el Rey? ¿El ungido el que gobernará? Por eso los rabinos ellos pueden decir ¿ve? No, no puede ser Jesús el Mesías ¿por qué? Porque él nunca vino a hacer guerra a Roma y todo por el estilo. ¿Por qué son así? Oh hermano espere que se abren estas cosas. Y tienen que ser hechas claras en nuestro corazón. La única solución porque por eso Juan lloró porque es el libro de redención. Va a mostrarnos cómo somos incluidos y va a mostrarnos que un paso en falso de nosotros hoy un paso en falso de nosotros hoy se acaba todo. Yo voy a probar eso en la Biblia. La única manera en que nosotros habíamos sido incluidos hay una razón. Si no, no estaríamos en el programa. Pero hay una razón. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? La desobediencia de no salir de su tierra del Imelec. Ellos no debieron haber salido de su tierra salieron de su tierra desobediencia infidelidad a su tierra esa desobediencia de ellos por esa desobediencia del Imelec y Noemí. Por esa desobediencia entra Ruth. La desobediencia de Israel no da acceso a nosotros. La desobediencia de ellos es el bien para nosotros. ¿Ah? ¿No puede ver eso? ¿Quiere probar en la Biblia? Observe en el libro de Romanos Libro de Romanos capítulo 11 ¿Sí? Observe Observe estas cosas ¿Cómo lo coloca Pablo aquí? Verso 30 Romanos 11 30 dice Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios ¿Cómo es que Dios vino a un pueblo que era por naturaleza desobediente? Un pueblo que era rebelde un pueblo que no tenía ningún interés en la ley de Dios ¿Pero por qué? La desobediencia de ellos da acceso a un pueblo rebelde idólatra y desobediente ¿Para que Dios mostrando gracia y misericordia y amor a ese pueblo? De esa manera podrá tener otra vez compasión de Israel por desobediente por eso es que operó con Israel y por su desobediencia lo dejó y dio oportunidad a los desobedientes pero por cuanto operó y benefició a estos desobedientes entonces se da vuelta y también opera con aquellos que fueron desobedientes que es Israel 144.000 observé aquí pues vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia ¿de quién? ¿por qué han alcanzado? ¿por qué dice hemos alcanzado misericordia? ¿ah? por la desobediencia de ellos ¿ah? ¿por qué Ruth pudo llegar y regresar ¿por qué? porque Israel no debería salirse de su tierra Israel debería quedarse en su tierra y ellos debieron haber mirado cuando Abraham se salió de la tierra que Dios lo colocó tuvo problemas ¿ah? pero la desobediencia de ellos por esa desobediencia alguien abrió los ojos y pudo ser introducida Ruth entonces Pablo mira los símbolos Pablo el experto en mirar profecía pero tuvo que resumir al cielo recibir instrucción sobrenatural para darle entendimiento como leer la Biblia y nadie y ningún judío puede negar que Pablo bueno yo decía Pablo fue un gran rabino porque al israelita y al mundo gentil le gusta siempre la soberbia al hombre en su naturaleza quiere ser alguien quiere mostrar que es alguien y también un poquito conocer de la Biblia ahora sí el rabino fulano de tal la misma el mismo espíritu que trabaja con nosotros está trabajando con Israel el mismo espíritu que hace al gentil confiar en una iglesia confiar en un líder en un pastor en un hombre en un rabino es el mismo que hace ahí a ellos ahora bueno tenemos el rabino fulano de tal el rabino fulano de tal dijo esto el rabino fulano de tal interpretó esto y el talmud y todos esos maestros del talmud pero es glorioso cuando va a venir la palabra y va a deshacer todas esas tradiciones humanas va a haber ese paso y judío despertando a su mesías que toda la vida estuvo delante de ellos pero no lo pudieron ver ellos siempre tuvieron la Biblia la palabra de Dios ven ellos saben del nuevo testamento entonces dice por la desobediencia de ellos nosotros la gracia de Dios pudo alcanzarnos ¿por qué? vamos a probar eso en la Biblia observe Isaías 60 de Isaías Isaías 65 Isaías 65 escucha esto verso 1 dice fui buscado por los que no preguntaban por mí o sea dice va a llegar un momento los que nunca preguntaron por él esos son los gentiles los que nunca tuvieron interés en Dios de pronto va a venir una unción un poder para tener interés en Dios fui buscador por los que no preguntaran por mí fui hallado por los que no me buscaban ahora dice dije a gente que no invoca que no invocaba mi nombre gentiles a ellos le dije eme aquí eme aquí pero por qué yo hice eso por qué me rebelé a esta clase de gente por qué esta gente tuvo oportunidad por qué dice porque extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde profeta tras profeta el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos siempre todo el momento yo estoy dando mi mano y rogando a Israel rogando a Israel profeta y profeta y profeta entonces ¿qué hizo Dios? el rechazo de ellos la actitud errada de Israel en el tiempo donde Dios envió cada profeta hoy Israel no niega y no le quita credibilidad a ninguno de sus profetas pero en el día en el cual ellos fueron enviados la actitud del pueblo en ese día fue errada porque el diablo no combate la historia ni el futuro el presente entonces dice de esa manera abre un acceso abre un paso a pueblo que no estaba interesado en el pueblo que no preguntaba por él usted y yo y fue hallado por ellos pero cuando cuando aceptan aceptaron algo un deseo un interés de buscarlo a él observe Deuteronomio capítulo 32 por eso la palabra dijimos en el título de propiedad va a mostrarnos tiene que revelarnos como es que nosotros venimos a escena porque es que él va a pagar por nosotros él quiere explicarnos porque al carro no le puede explicar porque yo lo compro yo puedo decir a otro puede decir mire este carro lo compre por esto porque a mi me gusta de repente la caja mecánica otro la automática porque me gusta su luna su color lo que sea pero al carro no le puede explicar por esto y por esto te voy a comprar pero los gentes ellos van a mostrarnos a nosotros porque causa nosotros tenemos parte en el programa de Dios cuál es la razón él va a mostrarnos va a probarnos va a exhibir ante nosotros su programa cómo hemos sido incluidos al final muchos tendrán la actitud correcta otros la actitud errada dice el capítulo treinta y dos de Deuteronomio verso veinte es Moisés hablando el profeta más grande de todos los que tuvo Israel pero aún Jesús dijo que más grande fue Juan el Bautista porque precursó aquel de cual habló Moisés hay maestros y hay rabinos judíos que dicen que el Mesías no va a ser como Moisés va a ser inferior a Moisés Moisés dijo profeta como yo le levantaré el señor él no dijo uno inferior a yo ve pero hay mucha gente en Israel bueno acepta porque no pero deja que Dios traiga la luz ve ahora si dieran credibilidad eso el judío hasta ahora no puede entender y no puede creer que hay un programa de Dios para los gentiles pero el más grande de los profetas para Israel Moisés dijo esto verso 20 dijo esconderé de ellos mi rostro hablando de de que como es que Israel empezó a operar como sacrificaron a ídolos como dice te olvidaste de mi y todo por el estilo entonces dice esconderé de ellos mi rostro veré cual será su fin porque son una generación perversa hijos infieles como son infieles dice ellos ellos entonces de esa manera me movieron a ser celos con lo que no es Dios dice cuando ellos actuaron en vez de agradarme a mi fueron y agradaron a otros dioses ajá yo también voy a agradar a otro pueblo como uno actúa con Dios Dios actúa con nosotros ahora por un lado es glorioso porque si Israel no se hubiese portado mal nosotros no existiríamos en el programa de Dios por eso es en el tiempo del fin donde el misterio de Dios la Biblia lo que Dios escribió en símbolos para revelar su programa para revelar como hemos sido incluidos en el programa como es que ahora tenemos acceso y le repito un paso en falso en esta hora quedamos fuera según el mensaje según la Biblia vamos a probar esas cosas ¿por qué? porque esta es la hora donde nos hemos acercado al círculo donde Israel está cerca y cuando Israel está cerca a recibir la luz el gentil tiene que ser súper creyente o queda afuera vamos a probar eso observe esto dice ellos me provocaron a ir a con me provocaron a celos me movieron a celos con lo que no es Dios me provocaron a ir a con sus ídolos entonces yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo un pueblo que no era mi pueblo no existe no estaba en su programa ve pero les provocaría celos con un pueblo celos que difícil para Israelita para los rabinos hoy aceptar que Dios tiene un programa con un pueblo no, si no es pueblo en la Biblia no existe porque era un secreto eran misterios se da cuenta que apóstoles llenos del Espíritu Santo no podían aceptar que Dios tenga un programa para gentiles cuando Pedro fue a la casa de Cornelio se le fueron encima todos los apóstoles toda la iglesia como que te ha sido con gentiles a contaminarte porque porque el misterio de Dios el misterio del pueblo gentil y el pueblo de Israel en el programa de Dios no podía ser revelado ni a la iglesia apostólica en su plenitud por eso dice consumará el misterio de Dios ese es el mensaje que es nuestro mensaje como nos introducimos a ellos a ellos tenemos que saber como introducirnos como presentarnos oh hermano no espera también viene Israel en el programa y sin Israel lo cual es Noemí Ruth no tiene nada que hacer de reclamar una tierra en Israel pero por Noemí ¿se da cuenta? por eso es que Dios se incluyó y lo llamó a la trompeta lo llamó quinto sello en la revelación de los sellos entonces dice ellos me movieron a celos y me provocaron a ira con ídolos y yo también les movería a celos con un pueblo que no es pueblo ¿qué clase de pueblo? pero será un pueblo importante y todo por decirlo los provocaría a celos los provocaría a ira con una nación insensata según la Biblia eso somos usted cree y nosotros a veces cuando no entendemos las verdades de la Biblia caminamos todavía y si Dios quiere esto y si Dios quiere lo otro hermano en este día una mala actitud en nuestro corazón con respecto a la palabra quedamos fuera ¿por qué? porque Dios está incluyendo dice según la profecía según el mismo profeta Moisés un pueblo una nación insensata no gente especial en el mundo visible pero será especial porque él lo hace especial pero por sí solos eso es un pueblo que ni siquiera es pueblo una nación insensata entonces observe ¿cómo es que estas cosas toman lugar? Dios dice yo probaré yo provocaré eso yo haré esas cosas ¿cómo es que Dios siempre habló de esas cosas? volvemos a eso pero queremos leer en Romanos estábamos en Romanos 11 dice pues vosotros también en otro tiempo heréis desobedientes vamos en el verso 30 adiós pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos probamos eso ¿cómo es que la desobediencia de ellos es nuestro beneficio? ¿cómo es que el maltrato que hicieron a los profetas tanta actitud errada con los profetas oh hermano ¿qué hubiese pasado si Israel se hubiese portado bien con Jeremías? no había programa para los gentiles porque nosotros en lo natural no venimos de Sem y el programa de Dios era por la línea de Sem de Sem vino Abraham y era con Abraham y tu simiente ya no era con el resto de la gente era con Abraham y su simiente nosotros ¿dónde? nosotros venimos tal vez de Jafé no sé de dónde seguro pero no de no de la línea de Abraham no bastaba ser de Sem tenía que venir en Abraham tomó lugar porque Sem tuvo otros descendientes hasta tal vez puede que seamos por ahí de alguno de ellos pero estamos tan hibridizados en nuestra raza los españoles mezclaron todo que era el programa del diablo para volver gente renegada inviel rebelde arrogante pero la desobediencia de ellos nos dio oportunidad habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos observe el 31 así también estos por cuanto Dios ahora está teniendo misericordia con un pueblo que ha sido desobediente entonces por lo tanto estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros al gentil por la misericordia concedida a nosotros ellos también alcancen misericordia hermano Israel se portó tan mal que Dios dijo no hay como ni siquiera hay como no hay nada más que hacer pero la sabiduría de Dios dijo voy a dar también oportunidad voy a soltar mi gracia a un pueblo desobediente cuál era el por qué por qué Dios soltó para no dejar a Israel fuera Dios ama a Israel Dios ama a Israel Dios de todos modos no quería dejar a Israel fuera del programa pero ellos hicieron los méritos no hay ni un mérito para estar en el programa Israel no tiene ningún mérito para estar en el programa todos los méritos para ser sacados fuera y Dios rechazarlo pero de qué manera no los sacó fuera profetas y profetas y profetas ni un profeta fue bien recibido ni el último Juan el Bautista menos el Mesías menos el Mesías qué cosas rechazaron al Mesías que se merecían pero de qué manera dijo puedo tener misericordia de ellos mostrando misericordia para desobedientes mostrando misericordia para los peores y el profeta dijo cuando Israel regrese la misericordia de Dios estará mostrada para la chusma del oeste para lo peor de la gente para que de esa manera si para los peores hay misericordia entonces ahora si puedo otra vez incluir a Israel en el programa usted dice no hermano pero yo tengo buena camisa buena ropa y tal vez tengo un carro vigile su hambre y su pasión por honrar esta palabra un corazón tan ingrato tan mal agradecido tan irreverente pero Dios mostrando su misericordia a ese tipo de gente ¿por qué? porque esta es la hora donde él va a volver a Israel otra vez por eso que usted y yo tenemos parte aleluya por eso que dice la redención y el libro tenía que ver con 24 ancianos ese es Antiguo y Nuevo Testamento ese es Israel y la novia gentil dos pueblos el misterio de Dios dos pueblos con el cual Dios tiene un programa y uno depende del otro no pueden estar separados no podemos entender nuestros misterios sin entender los misterios de Israel imposible es más tenemos que entender lo de ellos para ver los nuestros porque Noemí tenía beneficio por causa o Ruth por beneficio por causa de Noemí ¿estaba en el programa Rav? ¿otra gentil? no pero por causa de que hubo alguien de la cual ella pudo tener la actitud correcta con ellos la actitud correcta con ellos le introdujo a ella la actitud correcta de nosotros con el programa de Dios para Israel el interés minucioso en ver el programa de Dios para Israel su amor de Dios a Israel nuestro mensaje ese es nuestro mensaje nosotros recién estamos entrando en nuestro real mensaje pero para que y el mensaje es lluvia temprana y tardía juntas pero para que lluvia y temprana y tardía juntas tiene que venir lluvia de siembra lluvia temprana lluvia de enseñanza de entendimiento de colocarnos en posición para poder ser introducidos a esto que no cualquiera será introducido porque no es solamente yo voy tiene que ir Israel al lado tiene que ir Noemí no solamente era Raab entrando sola no tenía que estar Israel por causa de ellos ella podía entrar por causa de ellos ella podía tener la señal por causa de ellos ella no podía recibir el juicio dos pueblos en la hora de juicio dos pueblos uniéndose dos pueblos juntándose dos pueblos amándose una gentil que no valía para nada con un pueblo con el pueblo de Israel se da cuenta en la hora de juicio entonces que es que es lo que ellos esperan el Mesías que es lo que nosotros es prometido el Mesías que es la séptima trompeta la revelación del Mesías no es lo mismo el séptimo sello para nosotros pero ellos lo esperan porque porque lo rechazaron en su primera venida y ellos no entienden eso ellos no saben que lo han rechazado maestros muchos no pueden hallar otra realidad pero esconden maestros del Talmud maestros de la Torah otro les hace muy difícil su orgullo se hiere por eso os provocaré a celos como puede ser nosotros Israel el pueblo que tiene historia el pueblo que sobrevivió a la masacre de Babilonia a la masacre de los medopersas de los de los griegos de los romanos de la edad media de 1500 de la segunda guerra mundial a la masacre de miles de años el pueblo de Dios como puede ser que Dios tenga un problema con lo que tiene no el mundo depende de nosotros así parece pero recuerde Dios escondió sus misterios en la Biblia ellos no pueden negar el libro de Ruth no pueden negar que de Ruth vino David no pueden negar que de Ra vino vos y sus ojos van a ser abiertos un día como es que Dios tenía un programa para dos pueblos como es que Dios no puede hacer lo que quieres con los profetas y no pasa nada no debe ser claro para ellos eso pero un día será claro y esta es la hora donde será claro para muchos israelitas esas cosas y sus ojos serán abiertos porque empezó con judíos la novia termina lo mismo porque Dios se está acercando a ellos dijo el profeta deja que el evangelio vuelva a ellos en tres años y medio van a hacer lo que la novia ha hecho lo que la iglesia no ha hecho en dos mil años es glorioso porque ellos están esperando al Mesías pero el entendimiento de lo que el Mesías es solo les dará a ellos ese entendimiento de la séptima trompeta fiesta de expiación esa es la séptima trompeta la revelación del Mesías es la séptima trompeta yo soy José es la séptima trompeta pero como José necesita revelarse a ellos y ha estado con ellos que cosas José el hermano de ellos estuvo con ellos y les dijo yo tengo sueños que dice mi revelación Dios me ha mostrado y me ha revelado que yo soy el que va a gobernar sobre ustedes yo soy su Mesías José el Mesías para las tribus no lo aceptamos lo rechazamos lo vendieron casi por 30 piezas de plata era amado por el Padre pero denunciaba la mala fama de sus hermanos y los llamaba fariseos y saduceos hipócritas y a los hermanos no les gustaba dijeron lo matamos y en esa actitud mala él salió a obrar con los gentiles pensaron que estaba muerto pensaron que con eso terminó el Mesías el soñador decían ellos pero después de un tiempo hay un poderoso príncipe hay uno que tiene el alimento el alimento es lo que le atrae a ellos que es el alimento yo no estoy hablando del alimento natural ellos en su alma tienen hambre y sed de real alimento y hay uno solo que tiene el alimento quien el Mesías el Mesías tipificado en José en aquel día él tenía alimento y ellos se acercan no entendiendo que es su Mesías piensan que solo es un líder más entonces tuvo que trabajar en su corazón muchas cosas con ellos sus hermanos entonces ellos no entienden no saben quien es el parece que no habla su idioma parece que el esta hablando otro idioma y luego el va a revelarse yo soy José a quienes a sus hermanos que dijeron ellos nosotros le hemos vendido nosotros cuando ellos empezaron a acordarse a darse cuenta matamos a José ¿sabes que va a pasar? van a empezar a prestar atención el ministerio de Jesucristo ¿por qué? ¿por qué nunca le han prestado atención? porque miraron el efecto en el mundo gentil gente ignorante de la palabra no puede ser no creo que esa sea la gente liderada por el Mesías porque dice que cuando el Mesías venga el conocimiento de Dios será como las aguas cubren la mar eso leen ellos entonces dice viene un pueblo si es el Mesías el Mesías llevará al pueblo al conocimiento de la Torah y del Talmud y de todo ello cierto porque así está escrito y eso es lo que está haciendo ellos piensan que nadie solo los rabinos y todo por el estilo que sorpresa que sorpresa era para estos israelitas que Rab sabía todo del programa de Dios y sabía lo que se requería para evitar el juicio entonces dice así también estos que han sido desobedientes ¿para qué? para que por la misericordia hemos concedido a vosotros ellos también alcancen misericordia entonces ¿qué es? Dios sujetó a los pueblos en desobediencia todos en desobediencia ¿para qué? para tener misericordia de todos ¿qué es? Dios mostrando que no es por obra no es por ser israelita es por misericordia es por gracia que él va a operar su buena voluntad y su plan de amor para con los dos pueblos pero ¿qué actitud debe tomar lugar en esta hora donde Dios está a punto de injertar a Israel en el programa otra vez observe el verso 11 de mismo Romanos 11 digo pues ¿ha tropezado lo de Israel para que cayese? o sea ¿nunca más se levantarán? en ninguna manera porque su transgresión su transgresión de ellos vino por su transgresión vino la salvación a los gentiles por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles el profeta dice el rechazar de ellos del Mesías vino a la opción de los gentiles hacia la gracia de Dios y el rechazar de los gentiles vuelve el evangelio de los judíos por eso es que Dios está operando fuera de edades observe estas cosas por la transgresión de ellos su transgresión de ellos por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos hermano no creemos seguro los rabinos pueden levantar la voz en cuello y decir no creemos que Dios tenga un programa para estos idólatras para estos politeístas trinitarios y todo por el estilo pero en medio de un mundo politeísta en medio de un mundo de trinitarismo de dualismo y de tantos de tantas religiones paganas llamadas cristianas en medio de todo eso Dios puede colocarnos en la verdad y para provocarles a celos en la verdad mejor que la que ellos tienen como vamos a provocar a celos si le doy unas migajas cuando fue provocado a celos el hijo pródigo vino a escena y el otro que estaba siempre siempre ahí en la casa del padre Israel como se le provocó a celos nunca me has matado a mi un becerro nunca me has atendido así nunca me has hecho fiesta ni a este rebelde a este a ese si y fue provocado a celos este hermano como es que Dios va a provocar a celos escúchete a cosas aquí es donde encajan las cosas porque observe Génesis que se Génesis capítulo 48, capítulo 48 de Génesis, observe en Génesis 48, como es que Dios escondiendo en símbolos, en tipos, la profecía, no hay nada que ocurra que no esté escrito en la palabra o la Torah que lo llaman los judíos, es la palabra de Dios, todas las cosas que han ocurrido y ocurren y tienen que estar registradas ahí, si nuestra fe es diferente a lo que está escrito en la palabra traída por los profetas y por cada medio que Dios usó, no es fe, pero en ese día donde José es rechazado y es vendido por sus hermanos, odiado, él tiene una esposa gentil, oh, como le duele a los rabinos, saber que José es tipo del Mesías, el Mesías para las tribus, rechazado y luego tuvo su esposa gentil, de la esposa gentil vino dos tribus, tipificando, de la esposa gentil de Asenad vinieron dos, si se da cuenta y esos dos hijos que vinieron a Asenad, Jacob lo tomó y dijo, no pertenecen a ti, pertenecen a las tribus, ¿de dónde vinieron? de Asenad, una novia gentil, ah, una esposa gentil, ah, y cuando dice van a morir, bajo a Jacob, este enfermo, lo llevas a José, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, y aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti, entonces se esforzó a Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en la tierra de Canaán, y me bendijo, o en Betel, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré a la tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua, por eso es que la gente lee la Biblia, toda la promesa parece que son para Israel, pero Dios escondió su obra con los gentiles, y luego Israel dice, pero ¿por qué Dios nos deja? ¿por qué estamos fuera de nuestra tierra? ¿por qué nos pasa esta cosa? Dios tiene un programa para nosotros, la actitud que ellos tuvieron con el Mesías, lo cual era José, entonces ellos ahora están pasando ciertas dificultades, entonces, ¿qué es? Dios tipificando, haciendo los símbolos aquí, dice, verso 5, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén, Simeón, serán míos, tus hijos son míos, hijos de José, de una gentil, una novia gentil, una esposa gentil, oh hermano, ¿sabe? para que en este día Israel pueda creer, tiene que ser súper humildad, creer, porque ellos se les motiva y se les dice que ellos son la novia, que ellos son la Sion, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, pero la Biblia les concede a ellos sólo ser los siervos, ser los hermanos, pero la esposa era gentil siempre, era gentil la esposa de Salmón, ¿no? era gentil la esposa de vos, ¿no? ¿se da cuenta? ¿no era gentil la esposa de José? y de esta mujer vienen dos tribus, ¿qué es Manasés y Efraín? simplifica a Israel y a los gentiles, dos pueblos, esta mujer de Asenad, sale en dos pueblos, habla de dos pueblos, habla de la séptima trompeta y la séptima sello, dos pueblos, por eso cuando Dios le revela al profeta, después de los sellos hermano, ¿qué le había predicado? Dios le revela al profeta el misterio y entonces empieza a darse cuenta que la trompeta, la séptima trompeta y el séptimo sello son paralelos, y cuando de esta mujer vienen estos dos hijos, estos dos hijos son misterios, misterios de la séptima trompeta y el séptimo sello, misterios, ¿qué es? la novia gentil y los 144.000, el pueblo judío, el pueblo que reconocerá al Mesías, que recibirá al Mesías, pero ¿quién era el mayor? ¿no era Manasés? Manasés tipo de Israel, y Efraín tipo de los gentiles, porque siempre Efraín tipificaba eso, ¿no dijo Efraín se ha vuelto idólatra? déjalos, se ayuda a los ídolos, ¿no cayó Efraín en la, en el engaño de Jeroboam? Dan y Efraín, ahora observe esto, míos son, verso 6, y los que después de ellos han segundrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados, por sus heredades, porque cuando yo venía de Padán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de esta tierra, viniendo a Efraín, y la sepulté ahí en el camino de Frata, que es Belén, y vio a Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, y él dijo, acércalos ahora y los bendeciré, observe, Jacob, el que luchó con el ángel venció, y llegó a ser Israel, el profeta habla, que los ellos traerán a escena un nombre nuevo, de gente que luchará, de gente que peleará, y por victoria viene cambio de nombre, ¿sí? Entonces, cuando estos se acercan, los bendeciré, verso 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver, le hizo pues acercarse a él, y le besó y les abrazó, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho hoy ver tu descendencia, también, entonces José los acercó, de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, y a la izquierda, que era la izquierda de Israel, la derecha, puso a Efraín a la derecha de José, pero era la izquierda de Israel, o de Jacob, la izquierda de Israel, ¿por qué? porque él era el menor, era el menor, ¿ve? entonces, y amánase a su izquierda, a su izquierda, lo cual le decía, a la derecha de Israel, y los acercó a él, ambos lo puso, de esa manera, entonces, Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, él no bendijo normalmente, lo normal era que la bendición vaya acá, lo normal era que Dios se quede con Israel, y de Israel haga un pueblo, y de Israel haga una nación, y de Israel haga una eternidad, pero Dios escondiendo, los misterios en la Biblia, lo cual es la sagrada Torah, para los judíos, Génesis, el más grande de los profetas, Moisés, registrando esta escena, Moisés no vio eso, lo recibió de Dios, Moisés no trajo un mensaje, que él quiso traer, Dios se lo dio, porque Dios escondió su programa, en símbolos, porque no se reveló a edades, porque nunca eso se abrió, porque hoy, siendo esto el título de propiedad, Dios quiere mostrarnos, porque estamos en escena, porque viene el mensaje a nosotros, fue por la actitud de Israel, entonces, por más que José hizo todo, todo, y la Biblia, y el Espíritu Santo registra, José se encargó, no dijo, bueno, ahí está, a ver, cuál tú lo bendices, tal vez lo, cuál es el mayor, no, no, él dijo, él entendía que la mano derecha, ahí va la bendición para el mayor, lo colocó de esa manera, y a la hora de bendecirlo, Jacob cruza sus brazos, algo raro está pasando, algo raro está pasando, y eso todavía es lo que los judíos no ven, llevar a la cruz, a Jesucristo, llevar a la cruz, al Mesías, eso les iba a quitar el privilegio, de ser el mayor, de recibir la bendición mayor, porque ellos es para que estén oyendo los siete sellos, y los gentiles solamente fuéramos unos pequeños siervos de ellos, y así quieren ver ellos, y piensan que es así, y así enseñan los rabinos, que los gentiles serán los pequeños siervos, nosotros somos los elegidos de Dios, Dios nos escogió, ¿por qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer si Dios nos escogió para ser su pueblo? ¿ah? pero cuando Dios va a obrar, se da cuenta cuando Dios va a revelarle su palabra, hermano va a ser una sorpresa, muy tremenda, ¿cómo es que las manos se cruzaron? y Jacob no quería cruzar sus manos, Jacob sabía, hay una fuerza que lo está cruzando, él quiso poner y las manos se cruzaron, y tal vez quiso volver y las manos, era una fuerza mayor, él entendió, es Dios, tranquilo nada más, ¿qué es? cuando los sellos se abrieron, dice el profeta, era para mostrar, ¿qué? que a través de la cruz, los judíos a llevar a la cruz a Jesús, su Mesías, eso les iba, no les iba a dejar a ellos, eso les quitaba el privilegio de ser la novia, de ser la esposa del Cordero, de ser el pueblo privilegiado, llevarlo a la cruz, al Mesías, la bendición se iba a pasar al menor, la que merecía, ellos merecían la mayor bendición, que es, mostrando que Dios no toleró la desobediencia de ellos, pero quería tener misericordia, porque había hecho promesas a Abraham, por eso dijo, por causa de Abraham, yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y de José, por los patriarcas, por amor a ellos, por amor a David, mi siervo, dijo, por sus promesas, ¿qué hizo? Dios cumple sus promesas, no va a dejar a Israel fuera, pero, la realidad es, que no les va a colocar como el pueblo mayor, tal vez podemos decir como ellos, pero, ¿qué vamos a hacer pues? ve, Dios soberano, Dios soberano, ve, rico en misericordia, pero no dejará de ninguna manera, al culpable, sin su castigo, entonces, la actitud errada de Israel, con cada profeta, con cada, siervo que Dios les envió, al final, repitieron la actitud errada, y Jesús les habló, envié siervos, haciendo la parábola del viñador, al final, mataron al hijo también, dijo, ¿qué creen que hará? quitará la viña y los entregará a otros, otra gente que producirá, y cuando vemos, no estamos produciendo, Jesús dijo que produciría, y si no lo hacemos nosotros, pues, Dios puede quitarnos a nosotros, que somos de repente, y no creemos a alguien, y puede colocar a otro, que es nada, ¿saben por qué ellos producirán? porque ellos saben que no son nada, que son nada, ¿cuál es el problema? cuando pensamos que somos algo, cuando nos creemos algo, queremos operar nuestra idea, nuestro pensamiento, triste, triste, porque el mundo de ya, no es el mundo de soberbios, no es el mundo de altivos, es el mundo, de sencillez, de simplicidad, el mundo de Dios, entonces, porque Dios es tan grande, que la gente grita, a ver dónde está Dios, Dios está ahí, y puede manifestarse, aquí estoy, y asustarlo, pero se queda tan tranquilo, tan humilde, tan sencillo, todos los días, controla el universo, todos los días, permite salir el sol, todos los días, que funcione el sistema, el oxígeno, el aire, y todas esas cosas, pero, la gente grita, no creo, Dios no existe, y todo por el estilo, y él se queda tranquilo, por eso es grande Dios, porque puede ser sencillo, es el mundo que él se propone, es la gente que él se propone, no arrogante, no soberbios, ah hermano, es que Dios nos escogió, y podemos mostrar en la Biblia, que Israel es la nación escogida por Dios, cierto, pero también podemos mostrar, su actitud errada, contra cada profeta, y al final contra el Mesías, hoy no lo saben, pero luego van a darse cuenta, como es que aquel que juran amar, todos estos años lo han tratado mal, y hoy lo siguen tratando mal, a ese Dios que ellos juran amar, a ese del que habló Isaías, que nacería de una virgen, a ese del que habló Isaías, que lo llevarían al matadero, y él como oveja, con tanto poder que tenía, podía caminar en el mar, podía devanecerse, no dice que lo querían atrapar, desaparecía y estaba en otro sitio, no lo querían matar varias veces, y escapó, por medio de ellos se pasó, y ni lo vieron, ve, podía levantar muertos, igual le decían, a ver, tú que levantas a otros, tú que haces esto, es que Isaías 53 hablaba de eso, como es que llevaron al matadero, como es que eso ocurrió con ellos, entonces, extendió Israel, su mano derecha, y la puso sobre Efraín, sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda, sobre la cabeza de Manasés, colocando así, sus manos, adrede, aunque Manasés, era el primogénito, ese es Israel, y bendijo a José, diciendo, ellos en cuya presencia, anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene, desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a tus jóvenes, y se ha perpetuado en ello mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, ya cuenta todas las bendiciones, de sus padres, toda la bendición de Israel, toda la bendición va en ellos, en los dos, no bendijo así a los demás hijos, porque estos dos, estos dos hablan, del pueblo de Dios, en la hora final, de la novia gentil, y los 144 mil, el regreso del Mesías, la obra de Dios, con 144 mil, es la revelación del Mesías, para Israel, como el Mesías, como el gobernante, como el Señor, como el líder, como el Rey, no como uno que, que le podemos dar órdenes, que le podemos decir, Señor hace esto, hace esto, hace esto, lo otro, no, no, la revelación de ellos, es del Mesías, el que es el Rey, el que es el gobernante, es el que es el Señor, el que es el Dios, al que se le adora, al que se le respeta, al que se le sirve, el que tiene toda la capacidad, ese es el Dios, el Mesías que ellos esperan, ellos no esperan una obra, sobre la cual ellos puedan tener el control, ellos saben que el Mesías, viene a tomar control, eso es el Mesías que están esperando, pero que es la bendición del mayor, viniendo al menor, que es, es la obra de Dios, que a través de la cruz, la bendición si va a ir, a dos pueblos, cuando, a la misma vez, primero va a bendecir a uno, año después al otro, la misma bendición, a la misma vez, porque no pueden ser bendecidos, separadamente, de una sola boca, ambos están recibiendo su bendición, por eso que ambos recibirán el mismo mensaje, por eso que para ambos, es la revelación del Mesías, por eso nosotros tenemos que saber, que es lo que Dios nos ha mandado, miremos, que es lo que va a mandar a Israel, y a Israel Dios le va a enviar, la revelación del Mesías, lo han esperado, lo han esperado, eso es lo que viene, pero la gente está esperando otra cosa, ellos están pensando, que el tercer galón es otra cosa, otros están pensando, que es hacer y construir una carpa, Dios habló por símbolos, y se le escondió, la única manera de verlo, es volver a la Biblia, porque no tuvimos un profeta, que habló sus ideas, Dios le dio símbolos a él, pero están conectados, y tienen que estar conectados, en la palabra, ¿se da cuenta? Hay en otro mensaje, verdades escriturales, para la hora, bombardearán nuestro corazón, la internecerán, como interneció, esos bombardeos, de la boca de José, ese lenguaje de José, bombardeó los corazones, de sus hermanos, porque sólo José, directamente tratando con ellos, podía internecer sus corazones, podía quitarlos la soberbia, la altivez, la arrogancia, y el mal carácter, y el mal genio, contra José, su encuentro con José, podía quitarlos eso, ¿quién es? José tipificando al Mesías, pero cuando José, se encuentra con ellos, él ya tiene una novia gentil, aleluya, José tipificando a su Mesías, lo rechazaron, dijeron, no permitiremos que gobierne, y lo mataron, eso no puede evitar, no puede evitarse, ¿por qué? observe, el 16 estábamos, el ángel, que me liberta, de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos, mi nombre, en ellos, ¿qué nombre? Israel, ¿por qué? Dios, dijo el profeta, tiene que redimir, son tres cosas, que cayó, tres cosas, Adán, su novia, y el reino, Adán, el postre de Adán, el Mesías, Cristo, el que va a ser, porque Adán era el rey, cayó, él tenía el reino, él tenía el dominio, un mundo donde no había muerte, un mundo donde, Dios tenía, priori, preeminencia, donde todo estaba bajo control, de ahí se cayó, la caída, el Mesías es, nada menos, y nada más, que el postre de Adán, es el Mesías, que Israel espera, pero entonces, tiene que ser restaurada, su novia, y ellos esperan ser la novia, y es ahí, donde Dios hizo el programa, y colocó, que es el Imelec, perdiendo la tierra, y luego regresa, ¿se da cuenta? Entonces, ahora es vos, el que va a recuperar, la tierra del Imelec, el reino del Imelec, en su tierra, hay un redentor, que se necesita, porque Adán perdió, el Imelec perdió, Adán perdió, pero vos, tipificando al Mesías, viene para recuperar, el reino, sobre esa tierra, pero quien te diría, derecho a esa tierra, a ese reino, Noemí, por eso dice el profeta, no puede ser redimido, el reino, sin Israel en escena, porque el reino, fue prometido, para Israel, porque el rey, él viene como león, pero que es, esa es la promesa, para David, de su simiente, de él se levantará el Mesías, el hijo de David, la raíz de David, el Mesías, entonces Israel, tiene que estar incluido, por eso que en estas, en estas bendiciones, Dios lo coloca a ambos, a los dos, y dice el ángel, que me liberta de todo, bendiga a tu joven, y sea perpetuado, en ellos, mi nombre, Israel, y el nombre de mis padres, observe, Abraham, Isaac, los patriarcas, y multiplíquense, en gran manera, en medio, de la tierra, que es, ve, el liderazgo, sobre toda la tierra, de ellos, de ellos, dos pueblos, Israel, y la novia, gentil, pero viendo José, que su padre ponía la mano derecha, sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, no, no puede ser, ¿qué está pasando? la bendición tiene que ir al mayor, y hació la mano de José, su padre, para cambiarla, de la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre, no así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha, sobre su cabeza, mostrando que habrá un reclamo, habrá un pensamiento, que no se aceptará, es lógico, no puede ser, no puede ser, si el pueblo mayor, según todo parece, debe ser Israel, pero no puede ser, que este pueblo, que es menor, porque Israel acepta, dice no, no negamos, que Dios va a obrar, con algunos gentiles, pero tienen que convertirse, en nuestra fe, porque nosotros, tenemos la fe verdadera, tenemos la palabra de Dios, verdadera, tenemos el Dios verdadero, y cuando José empieza a estar sorprendido, que ahora ese pueblo menor, se está llevando la más grande bendición, sorpresas, ese es Dios, ese es Dios, pero para nosotros, tiene que quedar claro, que nosotros, venimos a esa revelación, pero tenemos que venir, con el entendimiento, que somos el menor, pero por el mal trato de ellos, al profeta, a cada profeta, que les envió, al Mesía, nosotros, tenemos el más grande privilegio, no por méritos, no por privilegios, que nosotros merezcamos, gracia, a través, por el mal comportamiento de ellos, la gracia, fue extendida, hacia nosotros, no, padre mío, no puede ser, este es el menor, como le está poniendo, la mano derecha ahí, no, más su padre, verso 19, más su padre, no quiso, lo sé, hijo mío, dijo, lo sé, sé que es así, ven, pero patriarcas, liderados, por el mismo espíritu, que nos alcanzó, y nos ha dado una oportunidad, pero hay de nosotros, si no entendemos, la forma, en la que debemos, ser introducidos, a nuestro mensaje, ven, ¿por qué? observe, lo sé, hijo mío, dice, también él será un gran pueblo, también será un pueblo, y será también engrandecido, si, bueno estar en el milenio, porque, ahí estaba, en la tierra del Imelec, vos, Noemí, y Ruth, pero no podía, Noemí, allá redención, sin Ruth, y Ruth, no podía tener, derechos, sin Noemí, se da cuenta, como es que, llegó un tiempo, donde, se conectan los pueblos, y Dios nos envió, un mensaje, donde va a conectarnos, a esa realidad, por eso, Jesús dijo, en la hora, que llegue la hora del fin, alza vuestros ojos, que es, cuando veas la higuera, reverdecer, cuando veas, que Israel empieza, a trabajar su tierra, cuando veas, que Israel empieza a regresar, cuando veas, que Israel se hace fuerte, será engrandecido, en el mundo natural, pero en el mundo de la fe, aún Israel es débil, porque sigue el liderazgo, de rabinos, el liderazgo de maestros, del Talmud, y tantas cosas, bien, sigue, sigue la preeminencia, ellos tienen la preeminencia, en la enseñanza, en la fe de Israel, los maestros, los rabinos, los líderes, ve, que es, Dios tiene que abrirse pasos, sobre ellos, para traer el real entendimiento, y lo hará, la misma lucha de ellos, ah, somos la novia, donde está Noemí, nuestro mensaje es, ve, una fe, conectada a Israel, en la misma fe, el mismo que bendice, bendice a ambos, si, 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 Manasés también será un pueblo grande, ve, será engrandecido, pero su hermano, los gentiles, el menor, será más grande que él, que es, si Dios nos llama a nosotros, a operar una obra más grande, observa a Israel, observa a Israel, como está enfrentando sus batallas, en el mundo natural, como está enfrentando, ve usted su esperanza, su expectativa del Mesías, como nosotros queremos heredar, mejores promesas que ellos, con una actitud peor que la de ellos, por la actitud errada de ellos, nos da oportunidad a nosotros, para mostrar, no una actitud peor que la de ellos, porque seremos rechazados, igual que ellos, vamos a probar esas cosas, observe, también será un pueblo grande, pero su hermano será un, menor será más grande que él, no vamos a combatir, no vamos a combatir con Israel, no vamos a discutir con Israel, de que somos el pueblo más grande que ellos, vamos a decir amén, cuando ellos dicen, somos el pueblo mayor, según la Biblia, amén, eso no está en discusión, Israel es el pueblo escogido por Dios, Israel es el pueblo elegido por Dios, pero que es, la actitud de ellos con cada profeta, la actitud de ellos con el Mesías, el llevarlo a la cruz, al que no deberían haberlo llevado a la cruz, ¿no dijo Salmo 2? consultaron unidos, príncipes unidos contra su ungido, ¿qué es el Mesías? ¿el ungido? ¡el Cristo! eso significa el Mesías, ¿qué dice Salmo 2? Salmo 2 está hablando lo mismo, que está profetizando Jacob, David, profetizando estas cosas, Salmo 2, ¿por qué se amotinan a la gente, y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, no era Caifás con Anás juntándose, no era juntándose, no era consultando con Herodes, no era consultando con Pilatos, reyes y príncipes, y grandes líderes, consultando todo sobre el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, que ellos debieran haberlo recibido, pero el rechazo de ellos, de su Mesías, el rechazo de ellos, de José, le dio oportunidad a Cenat, tener a José, y tener a Manasés y Efraín, tener el entendimiento, de las dos, trompeta y séptimo sello, el misterio de Dios, consiste, en tener el entendimiento, que vale ser el misterio de Dios, la gracia, el amor, la buena voluntad de él, para con dos pueblos, es el misterio de Dios, es el misterio de Dios, ¿por qué? porque en toda la Biblia, en realidad, todas las promesas son para Israel, pero ¿cómo es que, la actitud de ellos, ¿cómo es que Dios registró, ciertas cosas, en la cual nos incluye, en la cual incluye, un mundo gentil, una novia gentil, observe, entonces dice, levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos, contra Jehová y contra su ungido, porque él era Emmanuel, Dios con nosotros, ellos no digan, que será un hombre, ¿ve? pero ¿cómo puede decir, que será un hombre, nacido de un buen hogar, un buen creyente, una buena creyente, no, no, Isaías dijo, que será de una virgen, ¿ve? ¿y quién fue, Miquías? ¿que dijo, que nacería en Belén? pero no, no hay que hablar eso, porque eso conecta con Jesús, y los rabinos no quieren que eso, vean, que eso sea así, y Dios permite eso, porque no es la hora, porque Dios puede sacar fuera de escena, todas las diseñas malas de rabinos, para esconder, quién es el Real Mesías, pero dejaría, la obra con nosotros terminaría, y va a terminar muy pronto, porque ya está acercándose esas cosas, está acercándose esas cosas, entonces dice, contra Jehová, contra su judío, diciendo, ¿qué es? rompamos sus ligaduras, es lo que dijeron de José, no permitiremos que te gobierne, míralo el soñador, deshagámonos de él, lo que nos ata a él, rompamos nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, ya porque es amado del Padre, ya que porque el Padre lo ama, malocón, ¿eh? Busquemos cómo deshacernos, de José, que era José, la profecía de lo que iban a hacer con el Mesías, sus hermanos, la profecía de lo que iban a hacer con el Mesías, sus hermanos, entonces José tuvo, que se le quitó a ellos, la opción de tomar una esposa, israelita, les digo algo, el profeta dice, y yo les voy a mostrar, bueno, si no hay tiempo, en el próximo culto, que Israel era para que sea la novia, dice, Israel era para que sea la novia, y perdió esos derechos, perdió esos privilegios, cosa era para que tenga una novia israelí, una novia, de la línea de Abraham, pero la actitud, y el pensamiento, y las acciones, de los hermanos, de José, para deshacerse de José, fue la misma actitud, de Israel, con Jesús, para deshacerse de él, y romper sus ligaduras, sacar fuera de escena su, enseñando su doctrina, ve, dice, el que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego burlará de ellos, a ellos en su furor, y los turbará con su ira, dos mil años, pero yo he puesto mi rey, sobre Sion, entonces José, empezó a reinar en Asenat, Sion, mi santo monte, entonces publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo es tuyo, yo te engendré hoy, pídeme te daré por herencia, que es, como tus hermanos te rechazaron, ahora te voy a dar como herencia, como tu pertenencia, Asenat, gentil, las naciones, si se cuenta, también será un pueblo, pero este será un pueblo más grande, como posición tuya, los confines de la tierra, es el occidente, los confines de la tierra, la última parte, tu posición, tu heredad, la obra más gloriosa, en los confines de la tierra, oh hermano, tú serás el Señor ahí, tú vas a tener, ese es tu reino, dice, ¿qué es lo que pasará? los que meterás con vara de hierro, con vos hijas del parero, lo desmenuzarás, un reino total, un dominio total del Mesías, cuando el Mesías viene, no va a presentarse, mira, sabes que rabino, fulano de tal, y todo por el estilo, no, ve, él va a traer a escena, el entendimiento, él va a traer a escena, la luz, la revelación, de la verdad, del programa de Dios, del Mesías, de Dios, del Cristo, del ungido de Dios, lo mismo, Dios no va a venir a traer a escena, mira, fulano es tu pastor, yo lo envié para que te pastore, para que sea, un esposo vicario, mientras yo todavía no soy, todavía no soy tu esposo, mientras tanto, él es tu esposo encargado, bueno, hay muchos que se lo han creído, y es triste eso, porque eso no está revelando los sellos, y cuando nosotros hoy día, en esta hora, creemos lo que Dios nos ha enviado, es triste, Dios no nos va a tolerar, voy a probar eso, ve, voy a probar eso, entonces dijo, que es dos pueblos, volvamos a, Romanos, Romanos 11, decía el verso 11, han tropezado a Israel, para que cayese, en ninguna manera, pero su transgresión, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles, dos pueblos, para provocarles a celos, y si su transgresión, es la riqueza del mundo, oh hermano, por su transgresión, el mundo fue enriquecido, con Cristo, y su desvección, o su rechazo, la riqueza de los gentiles, cuanto más, su plena restauración, es lo que Pablo pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? la gente piensa, que va a tener, voz de aclamación, voz de acájil, y trompeta de Dios, sin Israel, no es así, no puede ser así, la gente piensa, que va a llegar a fe de rapto, sin Israel, sin conectarse, con ese tipo de entendimiento, con ese tipo de programa, y Pablo dijo, si alguien predicara, diferente sea una tema, ni un ángel del cielo, observe lo que él habla, dice, si el rechazo de ellos, enriqueció al mundo gentil, ¿qué creen que será? cuando ellos, otra vez Dios vuelva, a tratar con ellos, ¿qué creen que va a pasar? Observe, verso, 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol, los gentiles sonro mi ministerio, porque si de alguna manera, pueda provocar hacerlo, a lo de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos, verso 15, porque si su exclusión, es la reconciliación del mundo, o sacarlo fuera de escena a ellos, por un periodo de dos mil años, vino a ser la salvación del mundo, por dos mil años hermano, ¿qué cosas? ¿qué tiempo? concedido Dios a los gentiles, por eso dije, son dos cosas, para ellos Dios iba a obrar, iba a obrar de Daniel hacia acá, con tiempos que se le llamó, el tiempo de los gentiles, pero para la novia, iba a obrar con la plenitud de los gentiles, entonces dice, si su transgresión, es la riqueza del mundo, donde estábamos, el 15 no, porque si su exclusión, es la reconciliación del mundo, ¿qué será? ¿qué será su admisión? ¿qué será cuando sean admitidos otra vez? y este mensaje es para admitir a Israel otra vez, ¿o no? el misterio de Dios, revelar a él al Mesías, el Mesías viene para incluirlos a ellos, a ellos otra vez, en el plan, en el programa, ¿o no? ahora dice, ¿qué será su admisión? escuche esto, si no vida de entre los muertos, voz de arcángel, se requiere la inclusión de Israel, para voz de arcángel, resurrección, la misma trompeta, yo soy José, es la misma, que va a levantar, a los muertos, a la misma hora, el mismo programa, la misma voz, que dijo, fuera todos de aquí, es la misma que dice, soy José, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que no puede haber, la resurrección, de los muertos? si nosotros, no entendemos el programa, de Dios con Israel, y si no, en nuestro corazón, toma lugar, el amor de Dios, por su pueblo, el anhelo de Dios, que estaba en Pablo, si, el veía, el veía, el vio el programa, Dios se lo enseñó, el programa a él, Dios le mostró a él, el programa, él podía ver los misterios, y él empezó a decir, lo que tomará lugar, cuando ellos van a ser incluidos, entonces, será vida de entre los muertos, resurrección, oh hermano, ¿se da cuenta que Dios, no puede, obrar, con los gentiles, y no puede vencir a los gentiles, sin que esté conectado Israel, de por medio, para que los gentiles, tengan oportunidad, Israel tiene que rechazarlo, Israel tiene que tratarlo mal, y para terminar la obra, con los gentiles, que resurrección, Israel tiene que aceptarlo, Israel tiene que ser, otra vez, incluido, ¿se da cuenta? Entonces, si las primicias, son santas, Abraham, Isaac, Jacob, todo lo demás, de la masa es restante, lo es, y si la raíz es santa, también, lo son las ramas, tome este patrón, la raíz, de la cristianismo, la raíz, del cristianismo, no fue israelí, no fue israelí, no fue Israel, no fue la raíz, del cristianismo, no fue la iglesia apostólica, no fue de Israel, no fue de Israel, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, principio y fin, alfa y omega, observa esas cosas, versos 17, pues si algunas ramas, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, el cantil, has sido injertado, en lugar de ellas, porque, en lugar de ellos, porque ellos, nosotros estamos operando, en lo que ellos se merecen, Efraín, está recibiendo la bendición, que lo debería recibir Manasés, y nosotros, estamos teniendo el privilegio, de libertad de religión, nosotros estamos teniendo el privilegio, de recibir revelación, entendimiento, que ellos lo deberían, ah hermano, y como harán ellos, con este entendimiento, con esta luz, y saber que su mesías, está ahí, pero Dios permite, que haya líderes, y maestros, cegándolos, a que Jesús, no es su mesías, y tratando de probar, claro, no puede ser, dice el mesías, porque él fue ladrón, entró a las chacras de trigo, y robó, y comió trigo, pero si su ley, dice que puede comer, pero no llevarse nada, y no dice la Biblia, que Jesús cogió, unos sacos, y ya se llevó, toda la siembra, la cosecha, pero según las leyes, si él dio esas leyes, Dios no puede, deshonrar sus propias leyes, ve, entonces dice, si algunas fueran desgajadas, tú siendo Libro Silvestre, has sido injertado, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe, de la raíz, y de la rica, sabia del olivo, escucha esto, no te jactes contra las ramas, observe, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad, fueron desgajadas, pero tú por la fe, estás en pie, no te soberbezcas, si no teme, observe, no te soberbezcas, si no teme, escucha esto, hermano, y si no tengo una actitud correcta, en esta hora, donde Dios envió un mensaje, para traer a escena, la revelación del Mesías a Israel, si en esta hora, Pablo está hablando de esta hora, si en esta hora, dice el verso 21, porque si Dios, que no perdonó a las ramas naturales, por su actitud errada, los desgajó, y colocó otras ramas, y Dios, si Dios no lo perdonó a ellos, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, una actitud errada, con la palabra que les envió, Dios no nos perdonó, una actitud errada, con el Mesías, lo que les costó, dos mil años, de exilio, y en esta hora, nosotros tenemos la actitud errada, con el mismo Mesías, la palabra, ungida de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, de Dios, el Maestro, el mismo que estuvo en Jeremías, el mismo que estuvo en Isaías, el mismo que estuvo, en el séptimo ángel, el hermano Branco, dice, por eso dije, en este día, mire la actitud que nosotros tenemos que tener, en este día, donde hay un mensaje, que va a conectar a Israel, en este día, que nada nos sorprenda, y si nosotros empezamos a ver, israelitas, empezando a mirar el mensaje, empezando a aceptarlo, ese es el fin, aleluya, ese es el fin, y no hay forma, de poder rechazarlo, no hay forma, de que ninguna doctrina, de ningún rabino pueda, detener esto, porque ellos pueden tratar, de decir que el Mesías, va a ser un humano normal, solo que Dios lo va a ungir, y eso es todo, no, 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 según la Biblia, Isaías habló de él, Jeremías habló de él, Isaías dijo, que él, no es cualquiera, hijo nos es dado, principal sobre su hombro, padre eterno, príncipe de paz, Dios todopoderoso, Dios fuerte, él es humano, el Mesías es divino, el Mesías es Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías es la plenitud de Dios, en carne, que es, toda la escritura, le identifica a Cristo, con el Mesías, un día va a abrirse ojos, y Dios, empieza a abrir ojos, a Israel, y lo hará, porque ellos, fue la raíz del cristianismo, ellos fueron los padres, ellos, por eso, los 24 ancianos, están conectados, 12 del antiguo testamento, y 12 del nuevo testamento, y nuestra fe debe estar fundada, en apóstoles, quienes fueron, todos israelitas, todos, pero uno de esos apóstoles, fue comisionado a los gentiles, y llegó a ser el primer ángel mensajero, entonces Pablo, si la raíz, es Israel, las ramas lo serán, porque él es alfa y omega, él es principio y fin, entonces hermano, si nosotros nos saltamos dando, dices no te jates, nos la damos de especial, Israel pelea, la pasa mal, todos los días le lanzan bombas, viven preocupados, viven luchando por su tierra, viven esforzándose, viven sacrificando muchas cosas, pero nosotros, todos olivos silvestres, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? Observe, observe, en el verso 21, pues si yo no perdono a la rama natural, esa a ti tampoco te perdonará, mira pues la bondad, y la severidad de Dios, dos cosas, mira la bondad de Dios, y la severidad de Dios, por el rechazo de Dios, bondad para nosotros, pero mira la severidad, como lo rechazó a ellos, ¿por qué lo rechazó? no tuvieron la actitud correcta con el Mesías, una palabra vindicada, una palabra ungida, sabían, sabemos que has venido de Dios, pero no podían pararse por él, no podían dejar sus, sus tradiciones, sus religiones, hay mucha gente que sabe, que esta palabra es la correcta, pero no podían dejar sus tradiciones, sus religiones, su forma de vivir, y aceptan una vida de iglesia, antes de la palabra ungida, de la hora, que enternezca sus corazones, para la actitud correcta, que era Dios, ¿va a tolerar? no, según la Biblia, no, según la palabra, y si alguien predicar un evangelio diferente, dijo Pablo, ese es el fundamento, no podemos predicar diferente, esa es la hora, esa es la, si hay un día donde la actitud debe ser correcta, es esta, si hay un día donde Dios no va a tolerar, es esta, ¿por qué? porque estamos a punto de que el círculo se cierre, ¡aleluya! y este mensaje ha venido para cerrar el círculo, este mensaje ha venido para cerrar el círculo, ¿qué cosas? observe, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, para con los que cayeron, cayeron en error, cayeron en cosas, Dios será severo, no, no, ¿se da cuenta? la severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, ¿cuándo? cuando Israel va a ser injertado, cuando Israel va a volver otra vez a ser recibido, dice, en esa hora, hay severidad con el olivo silvestre, en esa hora, solamente el que permanece en la bondad, ¿y qué es permanecer? constantemente avanzando, para poder nosotros permanecer viviendo, cada día, no tiene que detenerse la tira de tu corazón, en el momento que se detiene, deja de existir, no tiene que detenerse el continuo mover, y girar, y dar vuelta de tu sangre, por todo tu cuerpo, no tiene que detenerse, no tiene que detenerse el movimiento de cada célula, no tiene que detenerse, y si nosotros permanecemos en la fe avanzando, cada día, cada día más, en nuestra conexión con Dios, en nuestra lealtad, en nuestro entendimiento, en nuestra fe, pero si nosotros no marchamos al ritmo de la profecía, al ritmo del plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas, es la hora de la severidad de Dios, para con los que caen del programa, que está tipificado en la creación, en la naturaleza, se detiene, si la tierra se detiene, en algún momento, puede dejar, puede existir, si la tierra se detiene, todo explota, ve, si el sol algún día se detiene, este año no quiero salir, este año voy a descansar, ¿podrá haber vida en la tierra? ve, si algo se detiene, deja de ser, y vamos a probar, que de esa manera podemos entrar a los sellos, porque de eso hablan los sellos, en eso consiste el misterio de Dios, para operar, la actitud correcta, por eso tenemos que mirar estas cosas, para poder, nosotros entender, porque necesitamos la revelación de los sellos, porque es la hora donde, la bondad y la severidad, están en escena, la bondad, si permaneces, ve, pues de otra manera, si permaneces en la bondad, de otra manera, ¿qué sucederá? serás cortado, ah no, pero me corta hoy, mañana ya me voy a poner, no hermano, dos mil años le costó a Israel, porque había un programa de promedio, pero no hay segundo programa para los gentiles, no lo hay, eso solo para Israel, y eso puede ver usted, en las 70 semanas, como es que, si abrió una brecha, en la última semana, y vuelve a ellos otra vez, su mitad de semana, ¿qué les falta? ¿se da cuenta? de otra manera, serás cortado, tú también, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, si ellos, dicen, logran salir de esa incredulidad, aquí está el punto, que yo creo, por si ellos, si ellos, no permanecieron en incredulidad, pues poderoso es Dios, para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado, que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado, en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados, en su propio olivo? ¿por qué? verso 25, porque no quiero hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, ¿se da cuenta? el misterio, del regreso otra vez, de Dios, obrando con los de Israel, es la única manera, que nos sacará de la arrogancia, nos sacará de la altivez, si usted entra a este misterio, oh hermano, usted tiene que visualizar, otro, otro, otro real, usted, operando, eso es lo que va a ser la revelación, nos va a sacar, usted cree que siempre Dios va a tratar con nosotros, y el tiempo así va a continuar, no, cosas están cambiando aceleradamente, y esta es la hora, donde el justo, más justo, y el injusto, más injusto, cada vez uno, empezará a tener más apetitos, por las cosas mundanas, cada vez uno, cada vez, unos, empezarán, ve, a despertar, dentro de ellos, necesidad, de cosas de este mundo, de distracciones de este mundo, de deseos de este mundo, eso empezará cada vez, a hacerse más grandes, esa necesidad, y terminará igual que el mundo, pero en los demás, cada vez, empezará a despertar, la necesidad, de revelación, de fe perfecta, de fe de rapto, de comunión, y compañerismo con Dios, cada vez, dos cosas van a crecer, en unos, para ascender, en otros, para descender, y ambas actitudes, van a ser visibles, ese es el día, en el que vivimos, porque, no quiero hermanos, que ignoréis, este misterio, para que no seáis, desarrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que ha entrado, la plenitud, de los cielos, en otra palabra, dice el profeta, hasta que él, se levante como mediador, hasta que él, se levante como intercesor, hasta que él, termine su obra, de sacerdote, de hijo de Dios, de cordero, la plenitud de los argentinos, entonces, cuando eso ocurre, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá, miren lo que lo coloca Pablo aquí, vendrá, de Sion, el libertador, que apartará, de Jacob, la impiedad, la impiedad de Jacob, la impiedad de Israel, y las cosas, en las que ellos operaron, dice que es, de donde viene el libertador, de operar en Sion, de Sion, el libertador, que ellos van a recibir, de donde viene, el mensaje, que les va a limpiar, que va a quitar, la iniquidad de ellos, de donde viene, el libertador, no es el libertador, la palabra, no es el libertador, la palabra de Dios, pero de donde viene, esa palabra, y si nosotros, no deseamos tener, una palabra, que nos lave, que nos limpie, que nos transforme, no es la misma, que va a recibir a Israel, porque el mensaje, el libertador, que viene a Israel, que los va a sacar, de dos mil años, de ceguera, de dos mil años, de falta de entendimiento, y lo va a sacar, de todas sus tradiciones, no todos, pero 144 mil, 12 mil, de cada tribu, ese es el misterio de Dios, al cual tenemos, que ser incluidos, cuando nosotros, mostramos los dos pueblos, cuando nosotros mostramos, que esta es la hora, de conexión, entonces, estaremos interesados, en conocer el programa, para ambos, el programa, que se va a llevar a cabo, en ambos pueblos, la batalla de esta hora, el entendimiento, las guerras, de esta hora, eso es, los siete sellos, que vienen, esos son los siete sellos, los que traerán luz, y entendimiento, como nunca ha habido, a nuestros corazones, si tenemos la actitud, porque no puede usted, ser introducido, por humano, ni por su propia capacidad suya, él tiene que introducirlo, porque Israel no puede, decir, bueno yo ahora quiero, no, ellos si ahora quieren, si ahora alguien, es despertado, será para ser parte de la novia, no como Israel, ve, pero operar, para operar como israelita, es cuando termina, el programa para nosotros, hay un orden, que Dios tiene, y se lleva a cabo, de una manera perfecta, ve, entonces, al mirar esas cosas, o, podemos ver, lo que va a tomar lugar, entonces, que es, miremos un poquito, bueno ya, el tiempo, no, como es que las cosas, van a tomar lugar, por ejemplo, leamos un poco este, o sea, uno, lo que va a tomar, Observe Dios le manda a Oseas que tome una mujer adulta Una mujer fornicaria Y luego le dice el verso 9 Y Dios le dijo ponle por nombre cuando tuvo un hijo lo ami Que significaba no pueblo mío Porque vosotros no soy mi pueblo Ni yo seré vuestro Dios Ahora observe esto Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar Que no se puede medir ni contar Y en el lugar donde se les fue dicho Vosotros no sois mi pueblo Vosotros no sois mi pueblo O sea donde no es pueblo Les será dicho sois hijos del Dios viviente Mostrando como es que Dios iba a operar con los gentiles Por causa de que Israel tuvo la actitud errada Entonces dice se juntarán los hijos de Judá y de Israel Y nombrarán un solo jefe Dos pueblos Y subirán de la tierra Porque el día de Israel será grande Aleluya El capítulo 2 Dice El capítulo 2 Verso 19 Te desposaré Conmigo para siempre Te desposaré conmigo en justicia En juicio, en venilidad y en misericordia Y te desposaré conmigo en fidelidad Y conocerás a Jehová Hablando de la novia En aquel tiempo responderé Dice Jehová Y yo responderé de los cielos Y ellos responderán a la tierra Y la tierra responderá al trigo Al vino Al aceite Y ellos responderán A Jerrel Jerrel lo que significa Dios siembra O dice habrá un pueblo que responderá A lo que Dios le está sembrando Su palabra El verso 23 Y la sembraré para mí En la tierra Y tendré misericordia De lo Ruama Y diré A lo ami Lo ami significaba Tú no eres mi pueblo Pero a ese Que no eres mi pueblo Que no es mi pueblo Le diré Tú eres pueblo mío Y él dirá Dios mío Apocalipsis 21 Lo que vencieren Él Heredará Él será Mi hijo Yo seré su Dios Observe esas cosas Que toman lugar Entonces Al ver esas cosas Nosotros podemos mirar aquí Lo que va a pasar A un pequeño adelanto En el libro de Zacarías Hablando como es que lo que operarían con el Mesías Dice Zacarías capítulo 11 Zacarías capítulo 11 Verso 10 Tomé luego mi callado gracia Y lo quebré Para romper mi pacto Que concerté Con todos los pueblos Y fue deshecho En ese día Los pueblos Gentiles Y así conocieron Los pobres del rebaño Que miraban a mí O sea los que empezaron a mirar a él hermano Dice Conocieron entonces ellos Que era palabra de Jehová Y le dije Si os parece bien Dadme mi salario Y si no dejadlo Y empezaron por mi salario Treinta piezas de plata Es exactamente el salario que le dieron Lo que lo valoraron a Cristo Treinta piezas de plata Y me dijo Jehová Echadlo al tesoro Hermoso precio con que me han apreciado Y tomé las treinta piezas de plata Y las eché en la casa Dije Va Al tesoro Eso es lo que hicieron ellos allá Con ese dinero Quebré luego el otro callado Ataduras Para romper la hermandad Entre Judá e Israel Y me dijo Jehová Toma aún Los aperos De un pastor insensato Porque aquí Que yo levanto a la tierra Un pastor Que no visitará las perdidas Ni buscará la pequeña Ni curará la perniquebrada Ni levantará la cansada Cuesta Sino que Comerá la carne de la gorda Y romperá sus pezuñas Mostrando Que tomaría lugar Estas cosas Hay del pastor inútil Que abandona al ganado Y era La espada a su brazo Y su ojo derecho Y del todo Se secará su brazo Y su ojo derecho Será enteramente Oscurecido Profetizando estas cosas Como es que Jesús Él no iba a abandonar el rebaño Él iba a ser real Un pastor leal Un pastor fiel Pero dijo Habrá otra actitud Con gente Que no iba a valorarlo a él Entonces Todo lo demás Todos los demás pastores Dijo Pastores Ellos no van a permanecer Entonces Quiero leerle un poquito Acá el capítulo 12 El verso 9 En aquel día Yo procuraré destruir Todas las naciones Que vinieran contra Jerusalén Ahora es lo que va a pasar En lo natural Toda nación Va a irse contra Israel Y eso habla De cosas operando Con la novia En el mensaje Pero dice Derramaré en ese tiempo Sobre la casa de David Y sobre los moradores De Jerusalén Espíritu de gracia y oración Escucha esto Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Como si llora Por hijo unigénito Afligiéndose Por él Como si aflige Por el primogénito En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Como llanto de Adadrimón En el valle de Megidó Esto es cuando La gente ve Al Mesías Mirarán a mí Quien es el Mesías Nosotros lo traspasamos Se da cuenta El encuentro de Israel Con el Mesías Lo mismo Que es para ellos La séptima trompeta Y lo mismo para nosotros El séptimo sello Por eso cuando encontramos Dice en ese día Pablo dice La soberbia La altivez Una actitud mala Ojo hermano Tiene que Lograr tomar lugar Estas cosas Al mirarlo a él Hay como Hay razones para ello Y esto conecta Toda la Biblia Esto conecta Toda la Biblia Y yo no sé Tal vez eran más de 100 temas Hermanos Pero Si Dios nos concede Hasta donde avanzar No sé Pero también depende mucho La actitud nuestra Y nuestro interés Y realmente queremos conocer El plan y la voluntad de Dios Porque Dios no va a darnos El mundo va a dar pan A los perros Ni perlas A los cerdos En otras palabras Si tenemos La actitud de cerdo Que es Dice el profeta Lo pueden lavar Y todo por el estilo Y poner buenas perlas Pero su deseo De las cosas sucias No lo ha perdido El perro dice Es un hipócrita Dice Oh los vomito No me gusta eso No me agrada Pero ni a mí Se da por ahí Se descuidan Él se va otra vez Come su vómito O sea gente diciendo Dejo la cosa del mundo Pero otra vez Con el deseo Y volviendo a operar eso Dios diciendo Nada de pan Habrá por ellos Entonces Habrá gran llanto Y la tierra lamentará Cada linaje Aparte los descendientes De la casa de David Y sus mujeres Y los descendientes De Natán Y sus mujeres Los descendientes De Levi Y sus mujeres Los descendientes De Simei Por sí Y su mujer Y por sí Todos los linajes Cada uno por sí Y su mujer Y por sí O sea toda familia Toda gente El impacto Al cumplirse El encuentro Que ellos esperan Con su Mesías Estos son los profetas Que cada Que los israelitas Tienen estas profecías Ellos mismos lo tienen ahora Los maestros Tienen eso Ellos deberían enseñar Deberían preparar A su pueblo Para saber Cómo va a ser el encuentro Con el Mesías Deberían decir El Mesías Que va a venir Es un Mesías Que cuando venga Van a decir Nosotros Lo hemos herido Nosotros lo hemos hecho mal Nosotros lo hemos tratado mal Pero yo pienso Que el Mesías Va a venir Y va a decir Hijos aquí estoy Muy bien que me han esperado Y todo por el estilo No hermano Es un encuentro triste Fue un encuentro triste De José con sus hermanos Cuando era Yo soy José Ah que bien Nuestro hermano es poderoso No ¿Cómo era el encuentro? ¿Eh? Era un encuentro Con el que Con el que habían vivido Y Jesús viene a un pueblo Que lo rechazó Viene a un pueblo Que lo trató mal Pero de que manera Mostró misericordia Para gente Desobediente Y desleal Y infiel Entonces puede mostrar misericordia Para sus amados Romanos 9 Porque ese es el pueblo De las promesas Por causa de Abraham Son muy amados Y de todos los patriarcas Todo vino de ellos Según la carne El Mesías vino de ellos Ve No teníamos derecho a nada Entonces Dice El capítulo 13 Dice el verso 6 Y le preguntarán Cuando lo vean Este es el encuentro Con el Mesías Le preguntarán ¿Qué heridas son estas En tus manos? ¿Ve? ¿Qué heridas son estas En tus manos? Y él responderá Con ellas fue herido ¿Dónde? En la casa de mis amigos ¿Qué cosas? Eso es La séptima trompeta La abierta de expiación La revelación Del Mesías A Israel Eso es Es exactamente Lo mismo Para nosotros El séptimo sello Por eso es La revelación Lo que hará de nosotros Un pueblo Al gusto Al gusto Y a la estatura Que Dios Lo requiere La revelación ¿Qué heridas son estas En tus manos? Y él le responderá Con ellas Fuerían a la casa De mis amigos Levántate o espada Contra el pastor Contra el hombre Compañero mío Dice Jehová De los guerreros Y iré al pastor Y serán dispersadas Las ovejas Entonces Y haré volver Mi mano Contra los pequeñitos ¿Qué dice el profeta Eso? Los pequeñitos El pequeño Benjamín El último Los 144 mil Esas son las cosas Que van a suceder Por eso hermano Ve que es Debemos ser despertados Que necesitamos El entendimiento En este día La vida Que debemos vivir Está escrito La voluntad de Dios Está escrita En su palabra Está revelada El plan de Dios La vida cristiana La forma en la que Debemos vivir El entendimiento Y las acciones Las que debemos operar Ve Las cosas que tienen Que tomar lugar Dentro de nuestro corazón Está escrito Y el mensaje nuestro Nos va a introducir a eso El mensaje de Lutero Les introdujo A combatir Roma Y aclamar Fuera de Roma Fuera De ser salvos Por hombres De indulgencias De misas De todo ello Ve Es fe En la palabra El mensaje De Lutero De Wesley Les introdujo A vivir una vida limpia El mensaje De los pentecostales Les introdujo A buscar los dones De Dios Y a vivir una vida En lo sobrenatural Con el poder sobrenatural Pero este mensaje Pero este mensaje Nos introduce Al séptimo sello Que es Nuestro encuentro Con el Mesías Para nosotros Es el novio Para ellos Es su rey Su señor Su gobernante Aleluya El mismo El mismo Con dos pueblos En esta hora Ah Dios no obra Con dos pueblos A la misma vez Cierto Ve Pero la única forma De ver el obrar De Dios Para nosotros Es ver La obra de él Con Israel Muy pronto Entonces podemos Entender estas cosas Solo estamos Introduciéndonos Y si es bueno Esta introducción Seguro que hay más cosas Allá adentro En la esfera De la revelación De la palabra del señor Que Dios los bendiga Pongámonos de pie Y es tarde Aleluya Gloria al señor Bendiga a cada hermano Y que la palabra del señor Realmente sea De gran bendición A cada uno De sus hijos Recuerde hermano Ve El mensaje de Lutero Trajo resultados El de Wesley Y los pentecostales Este mensaje Traerá resultados No solamente Expectativa Y si somos la novia Y esforzándonos Por operar Tal vez una vida Religiosa y de iglesia La fe es sobrenatural Es real Y el profeta dijo Dios no me permitió Hablar mucho Sobre las cosas Porque no era la hora Pero está llegando Esa hora Cuando vemos Hermano Estas cosas sucediendo Tan rápido Cuando vemos El despertar Tan rápido De muchos Entonces entendemos Lo que va a pasar Apocalipsis 22 11 Unos El poder vivificador De la palabra Unos Unos despertarán Y entenderán Ve Que es la hora De tener lo correcto Porque las cosas Que hoy día Están en su corazón Van a ser vivificadas Más adelante No hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Es esta hora Si la gente No decide Ser sincero Con Dios Y su palabra Va a salir a luz Esas cosas Mucha gente Quedará afuera Cuando decidimos avanzar Ve Decidimos luchar Entonces mucha gente Quedando Fuera de carrera Pero Hay un pueblo Que llegará al final Del camino Pero no Por no Obligados No pero hermano Por favor No eso no sirve Tiene que tomar lugar La realidad Recuerde El Mesías No viene a gente Que no lo esté esperando La venida del Mesías Es la séptima trompeta Para ellos Pero lo esperan Lo desean Lo anhelan Y para que venga ellos Es porque ellos Están yendo más allá De las enseñanzas De sus rabinos Más allá Están No están conformes Con sus sinagogas Con su vida De solo Judíos Y rabinos Y en su tierra Ellos no están satisfechos Con eso No están satisfechos Con que Dios Les desvía los misiles Ellos están deseando Al Mesías Y viene a ellos Y son 144.000 Tampoco esta esfera Y esta parte De la revelación De la palabra Llega a cualquiera Porque hay mucha gente Que si quiere entender Muchas cosas Pero no está dispuesto A operar En la esfera sobrenatural Y pagar el precio De poder ir más allá Del campamento humano Y vivir una vida Dispuesta Ven A buscar la libertad De Benjamín Aleluya A mí hazme esclavo Libera a Benjamín Sé que Benjamín A Benjamín ama el Padre Creyentes entendiendo Sé que Jesús Ama a una novia En este día Una que sea la palabra Una que marche leal y fiel Una que tenga convicción Una que camine en fe Estoy dispuesto A pagar el precio Por la libertad Es sobrenatural Por eso vimos un silencio Un secreto Un acceso ¿Dónde? Entonces Podemos ver Cómo es que el profeta Se introdujo Al primer sello Porque los demás sellos Son solo el resultado Del primero Sin el primero El diablo no puede entrar El primero es el más El poder más grande De engaño De mentira que hay Todo lo demás No puede ser operado Sin el primero Vamos a mostrar esas cosas Que Dios pueda Que Dios pueda Definitivamente Tener bienvenida En la vida De cada creyente En la vida De cada hijo de Dios Y logre ser una bendición La palabra Para cada creyente Es la hora hermano Donde es individual Donde es personal La sinceridad Entre usted Y la palabra de Dios Es la hora Donde tenemos que mirar El programa de Dios Para su pueblo De Israel Y la revelación De la palabra Al abrirse los sellos De su encuentro De ellos Con su Mesías Entonces podremos Ser introducidos A nuestro séptimo sello Conecta toda la Biblia Es impresionante Bueno Dios los bendiga a todos Nuestros hermanos En diferentes lugares Y vamos a orar Señor Dios Todopoderoso Te agradecemos Por la oportunidad De estar reunidos Al rededor de tu palabra Y junto con nuestros hermanos Señor Enfocar nuestra vista Nuestra atención Nuestro interés Nuestra expectativa En escrituras Señor Asignadas Para Iluminar Nuestro entendimiento Y Actualizar Señor Nuestra realidad En tu palabra Y despertarnos Señor A ser conscientes Padre De tu gracia Asignada Para nosotros Y poder responder Con la actitud Correcta A ella Con el entendimiento Correcto Tenemos gran expectativa En el efecto Y en el resultado De tu palabra En esta hora Señor Hemos Hemos sido Señor bendecidos Mucho tiempo Una lluvia de enseñanza Padre Como podremos Nosotros tener Una lluvia de cosecha Si nunca Si nunca Operamos Señor La lluvia de siembra La lluvia de enseñanza Nunca podemos Operar esa lluvia De revelación Pero Estamos muy agradecidos Porque hemos visto Venir de su escena Mucho tiempo Señor Lo tanto Señor Definitivamente Lo que hemos sembrado Cosecharemos Señor Y te agradecemos Padre Por hacernos Señor Llegar a esta esfera De tu palabra Muchas gracias Señor Y con gran expectativa Que nuestros corazones Puedan meditar en ello Trabajar en ello Padre Con mucha sinceridad Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo También Confieso y creo Señor Que el salir tu palabra Va con la bendición Señor De suplir la necesidad En la esfera De su cuerpo De su espíritu De su alma Para cada creyente Señor Sanidad Libertad Bendición En cualquier esfera De necesidad Que haya En la vida De cada creyente Señor Y te doy gracias Por ello En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Y estamos contentos Y agradecidos Amén